No es verdad que yo te dije mentiras Eran mentiras por miedo perder ese amor que sosegaba mi vida También es verdad que a mi quien le no me alcanza Pero el amor cuando llega se viste en el rey defiende su cauchada Llevo tres días muriendo, no es un peor En un salto de amor, yo no lo sé Si se me ha ido la vida, si fue la esperanza, si no me quiero Por eso se murió Por eso se me ha ido la vida, si fue la esperanza, vivo sufrido Por eso se murió Por eso se murió la vida, si fue la esperanza, por eso se murió la cabeza De que yo no puedo resolver, tengo que limpiar la cabeza Sé que fallando, sé que he sido un estúpido, mi historia arrepentido Analiza tu corazón y devuélveme el amor Y me robaste de los vidos Por eso se murió la vida, si fue la esperanza Por eso se murió la cabeza De que yo no puedo resolver, tengo que limpiar la cabeza Yo sé que estás en la cabeza, que tú no quieres, que yo me vaya Déjate querer, déjate amar, déjate sabovería y pétate en mi talla ¡Amen! Vaya camina por ahora, vamos Vaya camina por ahora Buscó la cabeza Buscó la cabeza Cuando me dice que ya no me queres, que no puede más Pero yo sé que esoasında Buscó la cabeza Porque estoy enamorada ты para una canra everybody Macht Me dice que ya no me quiere, que no puede más Pero yo sé que es un poquito Porque se enamora Y llega así cuando se enamora Y se queda en el que no puede mal Pero yo sé que es un poquito Porque se enamora Saque la mentira de mi piel A los ojitos A un placer en los ojitos Y como te lo tiene las cosas Si me gusta el buen delito Ya le por ahí A un placer en los ojitos A un placer en los ojitos Y como te lo tiene las cosas Si me gusta el buen delito Si yo te quiero A mi manera A la manera que se quiere De mi cara Y como te lo tiene las cosas Si me gusta el buen delito Ay, dale, rígate tu acara Ay, dale, rígate tu acara Y como te lo tiene las cosas Si me gusta el buen delito Bueno, ahora la primera A mi manera A mi manera Y como te lo tiene las cosas Si me gusta el buen delito Y como te lo tiene las cosas Si me gusta el buen delito Y como te lo tiene las cosas Y como te lo tiene las cosas ¿Y ojitos pasos Así que también Si me gusta el buen delito Así que más